¿Qué quiere que? ¡Buenos días, amados! ¡Buenos días, gallos! Diga. Hola, pero soy yo, la gallina roja. ¿Me ayudas a sembrar unos granos de frijos? Lo siento. Tengo que montar en mi patinete. ¿Tienes que montar en patinete? Bueno, lo haré yo solo. ¡Adiós! ¡Buenos días, gallinas! 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 ¡Buenos días, gall Hola ratón, soy la gallina roja. ¿Me ayuda a rastrear el jardín? Lo siento, tengo que ir a hacer la compra. Tienes que ir a hacer la compra. Bueno, adiós. Tienes cinco dólares, por favor. Gracias. ¡Mmm, delicioso! Sí, dígame. Hola caballo, soy yo, la gallina roja. ¿Me ayuda a agregar el trigo? Lo siento, tengo que correr. Tienes que correr? Bueno, adiós. No me ayuden nunca. Siempre tienen excusas. ¿Qué? Ah, qué ser. Toma en mi agua. Hola, oveja. Soy yo, la gallana roja. El trigo está listo para pegar. ¿Me ayudas a pegarlo? Lo siento. Tengo que ir a la peluquería. Tienes que ir a la peluquería. Bueno, adiós. Sí. Hola, oveja. Soy yo, la gallana roja. Tengo que llevar el trigo al molino. ¿Me ayudas a llevarlo? Lo siento. Tengo que bailar. Bueno, adiós. Tengo que ir a la peluquería. 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 Bueno, adiós. Tengo que ir a la peluquería. Tengo que ir a la peluquería. Tengo que ir a la peluquería. ¿Quiénes sembraron los granos? Yo. ¿Quiénes rastrearon la tierra? Yo. ¿Quiénes regaron el trigo? Yo. ¿Quiénes arrancaron las malas hierbas? Yo. ¿Quiénes regaron el trigo? Yo. ¿Quiénes lo llevaron al molino? Yo. Ustedes no me ayudan. Así que haré la fiesta yo solo. Adiós. Lo siento. Tengo que montar en mi patín. Hola, Kawhi. ¿Quiénes? ¿What are you doing? One, two, three. ¿Quiénes arrancaron las malas hierbas? ¿Quiénes arrancaron las malas hierbas? ¿Me? Yo. ¡No!